Vamos a gozar Y este es el sabor El Poblando El, el, el Poblando Barro Fantasma El Poblando Panos famosos Gachitas Forever Y ya con nosotros Mira como dice Escúchala Dime por favor Que yo no es más malo Panos famosísimos El Drogas Todos los niños forever Y ya con nosotros Todos los malditos pochos Zacateco Es de Cascaritas Jack el Pulso Juanucha Abeja y el Pitufo Leches Para meninos famosos Yogote En Queens Caritas de cristal Intrusos Intrusos 10, 6 Una princesita J.G. De Puebla Insuperables Forever Mickey Guau El Poblando Mira como dice Dinastía Rojas Para la gente de Acresco Dinastía Rojas Rojas Malditos de la Maldita 16 De Chepro Roder Y de Miranda La buena El Poblando Mira como dice Con la bolsa del marihuana Con la bolsa del marihuana La banda motivada La banda marihuana Todos los niños de la reforma Todos los niños de la reforma Santo Toribio El pollito La gaviota Toda El biótico Y el beco Y el pequeño besito Que suene papalón El poblano El poblano El poblano El poblano El poblano Mira como dice Puro pinches pochos pochos locotes Y ese rolas Ya se le acabó la pila Conéctale la de la camioneta En corto Sabroso Guau Que todo el mundo Baila Que todo el mundo goce Viene mamalón Suena mamalón Viene mamalón 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 Viene Cumbia Mira como dice Para mis rayitos De la Maldita 16 DJ Chang Si DJ Chang Y a nosotros Algo para DJ Chang Y a nosotros Publicidad de Scooby Guau Para el famoso Rodas Y su gran amor La china Y a nosotros Toda la gente Bonillas Guau Guau Mira como dice Viene sabroso Para tus sagrados Del famoso Pitufo Todos los malditos Pochos Sacateco Y secas caritas Y a nosotros Viene sabroso Viene gachito Mamalón Gachito Cantabones Cumbia Sabrosa Guau ¿No la tienen? Ahora sí Que suena Que suena Que suena Mamalón Que suena Mamalón Suena mamalón Mamalón Pándame un saludo Para el hermoso Lucero Lucero Toda la banda De Tijuana Ya con el sonido El poblano Viene sabroso Para la banda Mamalón Toda la gente Saltocho Todos los niños De la reforma Ya presentes El poblano Para el famoso Casitas Breve Ándale Pollo Cumbia Sabrosa Jugosa Todos los morritos Los pasos Sin rumbo De Toluca Y ahora nosotros El poblano Viene sabroso Viene sabroso Que todo mundo Viene que todo Mundo goce Viene mamalón Son los mamalón Que suene Chiquichá Chiquichá Para los famosos Laquitos de la maldita 16 en tónder Ya presentes Con la voz de huevos Los huevos no hablan Ya se pasó De Víctor Viene Mundo un saludo Para mi señora madre La señora Marta De La Rosa Todos los malditos suentes De Los Chocos Yo con nosotros El poblano Toda la banda Sin ditanga Cacita Forever Niños Sin Pin Toda la banda De Toluca Para el famoso Fabián Ignacio Roja Roja Rojas El poblano Sabroso Para Lupis Y Grumpy Todos los barrios Fantasmas Amor 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 El poblano Sabroso Todos los famosos Locos Enamorados Equino Flores Ya presentes Todos los primos En el 18 Ana Grise El poblano Todos mis niños Todos los hermanos Germona Ya presentes Todos los hermanos Germona Se va Se va Ignacio Rojas Toda la banda De Achocopa Organización Brisco Solene Danas Texas Que representa Siempre el Conejo TV Y el poblano El poblano Agoniza Se va Todos los vaguitos De la maldita 16 Yo con nosotros Los famosos Los famosos Inecansables 77 Plus Le damos Saludos Fictuoso Para que podamos leer Los saludos Completos Y los pueden mandar Cortitos Ahora si que la gente Que nos esta viendo Los vamos a mandar Porque quedamos a medias Para los chicos Samurai Que se va Que se va